Hola amigos, ¿qué tal? Hoy tengo la conferencia de prensa de Amor Eterno donde vamos a platicar de todo, muy especialmente yo, de Elvira Ríos, de esta diva de los cuarentas, esta actuación especial que voy a hacer en esta obra musical tan maravillosa y bueno, voy a ver a todos mis compañeros y a todos los medios de comunicación que nos vamos a estar esperando por allá, en el Teatro San Rafael. Les mando un beso, los quiero mucho y hasta siempre. ¿No has visto cómo me trata cuando no hay nadie? Bueno, sí, desde luego. Es un error de soledad, estoy sin ti, no estoy parado. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Chicos, gracias.